La resolución del problema anterior se la voy a mandar en foto. Lo que pasa es que no era moderador. Ahora sí, ya está grabando. A ver, chequen. Listo, empezamos. Minuto y medio. Corre el tiempo a partir de ahora. Gracias. 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 Listo, jóvenes. Muy bien. Vamos a ver acá. Decimos al bloque de 5 kilogramos se le aplica una fuerza que varía con la posición vertical Y. O sea, este bloque, este bloque es arrastrado por una fuerza F. Sí, una fuerza F, tal como se muestra la figura. Determine el trabajo neto realizado sobre el bloque desde Y0 hasta el momento que la fuerza resultante sea nula. Bueno, entonces, este bloque, al ser llevado desde la posición X igual a 0, ¿no es cierto? En un instante, perdón, en Y0, ¿ya? Porque el bloque se va a mover a lo largo del eje Y en Y0, ¿ya? Aquí la fuerza es 100. Muy bien, 100 newtons. A medida que el bloque va subiendo, va subiendo, la fuerza va disminuyendo. Y me dicen que tengo que calcular el trabajo, ¿no es cierto? Neto, desde Y0, desde que se aplicó la fuerza de 100 hasta que ya la fuerza resultante sea nula. O sea, esta fuerza que está aquí, F, tendrá que anular al peso. ¿El peso cuánto es? El peso de la masa es 5, 50. Entonces, esta fuerza necesariamente tendrá que ser 50. Entonces, tengo que calcular el trabajo neto desde Y0 hasta el momento que la fuerza F sea 50. Porque cuando F vale 50, anula el peso y la fuerza resultante se hace 0, se hace nula. Profe, la mitad de 100, 50. Entonces, la mitad de 8, 4. Ah, ya. Entonces, me piden desde Y0 hasta, hasta Y igual a 4. O sea, hasta que suba una altura de 4 metros, ¿sí? Ya está, perfecto. Entonces, ya tenemos la lógica, ¿no es cierto? Ahí está, perfecto. ¿Ves? Aquí, desde Y0, desde Y0 hasta Y igual a 4. En Y0 la fuerza vale 100. Y en Y igual a 4, ¿ya? En Y igual a 4, la fuerza es 50. La mitad de 8, 4. La mitad de 100, 50. 50 con 50 se anula porque el peso vale 50. Y la fuerza resultante, ¿cuánto es? 0. Condición del problema, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es calcular el trabajo de todas las fuerzas. Bueno, solamente está actuando la fuerza F y la fuerza de gravedad. Entonces, diremos, pues, el trabajo neto, el trabajo neto sería, entonces, el trabajo, el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de gravedad. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo voy a calcular el trabajo de esta fuerza F si no es constante? Mira. Por eso me están dando una gráfica de fuerza versus posición. Cada vez que yo tenga una gráfica de fuerza versus posición, el área debajo de la gráfica me va a dar el trabajo. Entonces, yo quiero de 0 a 4. Entonces, sería base menor más base mayor sobre 2 por la altura. Base menor, 50. Base mayor, 100. Bueno, 50 más 100 entre 2 y por la altura que vale 4. 50 más 100 entre 2 y por la altura que vale 4. Excelente. Más el trabajo de la fuerza de gravedad. Profe, el bloque está subiendo y la fuerza de gravedad apunta hacia abajo. La fuerza de gravedad aquí es 50 newtons. Profe, pero la fuerza de gravedad aquí está en contra del movimiento. Entonces, va a generar un trabajo negativo. Sería menos 50. ¿Por qué altura? Por la altura 4. Menos 50 por 4 sería menos 200. Acá sería 150 a mitad. Una mitad, dos por dos. Sería 300. 300 menos 200. 100. El trabajo neto sería más 100. Sería positivo. La respuesta, entonces, sería la alternativa de más 100. Qué hermoso problema, ¿no? Muy bonito el problema para razonar, para pensar. 100 más 100 joules. La alternativa sería la alternativa de... A ver, dejo un ciego para acá. De más 100. Ya saben, tienen que enviarme sus respuestas a mi chat personal. Por favor, chicos. No se olviden. Ya está. Siguiente problemita. Lo máximo también este problema. Lo máximo. Minuto y medio, ¿ya? Tiene su level ahí también. Minuto y medio para que lo puedas resolver. A ver, inténtelo. La respuesta, ya sabes, a mi chat personal de tips. Empezamos. Gracias. 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 Listo, jóvenes. Tiempo suficiente. Vamos a ver la solución al problemita número 5. Dice una caja, una caja de un kilogramos reposa en X igual a cero. Ya reposa en X igual a cero en una superficie áspera y jala y se jala con una fuerza horizontal variable con la posición. O sea, esta fuerza varía según la posición. Claro. Aquí está la gráfica. Mira. Esta fuerza va aumentando de acuerdo al bloque que va avanzando. Me dicen tal como se indica en la figura. Ya. Si hasta X igual a cinco. Ya. Si hasta X igual a cinco, o sea, desde cero hasta cinco, las fuerzas actuantes, o sea, todas las fuerzas que están actuando sobre la caja, realizan un trabajo neto de 135 joules. Ya. Aquí está el dato más importante. El trabajo neto de 135 joules. La pregunta es, ¿qué valor tiene el coeficiente de rozamiento entre la caja y la superficie? ¿Qué valor tiene el coeficiente de rozamiento? Bueno. Entonces, nosotros decimos, el trabajo neto es el trabajo de esta fuerza F, que es un trabajo positivo, más el trabajo de quién? De la fuerza de fricción. Claro. Porque la superficie es rugosa y acá hay una fuerza de fricción. Claro. El peso y la normal obviamente se eliminan, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí. Solución. Acá tenemos lo siguiente. Esta fuerza es una fuerza F. Es una fuerza F. Y esta fuerza F jala a esta caja. Por lo tanto, va a realizar un trabajo de manera positivo, ¿no es cierto? Positivo. Y este es un trabajo negativo. Ahora, el trabajo neto sería entonces el trabajo de esta fuerza, más el trabajo de esta fuerza de fricción. Ahora, ¿cómo calculo el trabajo de esta fuerza F? Fácil. Pues, ¿por qué crees que me dan la gráfica de fuerza versus posición? Entonces, ¿y cómo calculo el trabajo de la fuerza de fricción? Fácil también. De 0 a 5 ha recorrido, avanzó 5 metros. Entonces, ¿y esta fuerza de fricción es mu por la normal? ¿No es cierto? Justo lo que me piden. ¿La normal cuánto es? 10. Entonces, sería 10 mu la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, es momento de calcular. A ver. El trabajo... Primero vamos a calcular aquí el trabajo por parte de la fuerza F. ¿Qué figura geométrica es? Es un trapecio rectángulo. Mira, el área sería base menor, más base mayor. Base menor, 25. Base mayor, 35 sobre 2. Y por la altura que vale de 0 a 5, 5. Más el trabajo por parte de la fuerza de fricción. ¡Ojo! Esta fuerza va a generar un trabajo negativo. Sería menos esta fuerza como módulo. Menos 10 mu. ¿Por qué distancia? 5. Tranquilamente, acá podemos sacar quinta, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá sacamos quinta. 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 Y de 135. Quinta. Veintisiete. Quinta. Veintisiete. ¿Sí? Muy bien. Acá sería entonces... A ver. Sumemos. Acá sería... 35 más 25, 60. Entre 2, 30. ¿No es cierto? Este 27 pasaría restando. Sería... 30 menos 27, 3. Y este menos 10 mu pasa con 10 mu positivo. ¡Ey! Este 10 pasaría dividiendo y el mu simplemente sería 3 décimos. O sea, 0,3. 0,3 sería entonces nuestra respuesta. Muy bien. Vamos a ver por acá. Ahí está. 0,3. Listo. Esa sería nuestra respuesta. Siguiente problemita. Ahí está. Una con gráficas. Minuto y medio. Corre el tiempo partidor. Empezamos. A ver. Están con los otros días. No, no. No, no. 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 No, no. No. Gracias. 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 aquí calcular el trabajo, ¿no es cierto?, de la fuerza F desde la posición que se muestra, o sea, del X0 hasta que presente una aceleración igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Ya, el bloque está por acá, muy bien, ya, X igual aquí, entonces 5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Ya, a ver, esta fuerza F, esta fuerza F, ¿ya? ¿Cuánto será? Esa es la situación, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, la masa 4 kilogramos, entonces el peso será 40 newtons, la normal también será 40 newtons, y por aquí la fuerza de fricción, la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento, mu por la normal, ¿cuánto es el mu? 0,5, la normal 40, 40 por 0,5, 20. Aplicamos una segunda ley de Newton, y todo esto ya lo tengo digitalizado, mis queridos estudiantes, ¿ves? Ahí está, la fuerza F, la fuerza de fricción es mu por la normal, la normal vale 40, 40 por 0,5, 20. ¿Ves? Entonces, justo en esta posición, la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado, ahí está. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton en esa posición, fuerza resultante es igual a masa por aceleración, fuerza resultante, fuerzas a favor, F menos fuerzas en contra, 20. Sería entonces, F menos 20 es igual a la masa 4 por la aceleración. 4 por 5, 20, 20 menos 20, perdón, 20 más 20 sería 40. Ya está, 20 más 20, 40. La fuerza F es 40. Ya, listo, entonces, acá tenemos, ya, esta fuerza, esta fuerza vale 40, ¿no? Esta fuerza vale 40 en ese instante. Entonces, profe, ¿y en ese instante cuánto vale la fuerza? En X igual a 0, ahí está. En X igual a 0, ¿cuánto vale? 10. 10. Ahí está, perdón, gracias, 10. Profe, y en el instante igual, a ver, ¿en qué instante la fuerza será 40? Acá, mira. Ah, si esto vale 10, esto vale 40, esto vale 30, ¿no es cierto? 40, 37, 30, aquí sería 40. ¡Uy! 40 metros. Lo acabamos de descubrir, profe. Larinetes. Y ahí está, ¿ves? Mira, todo está digitalizado. Entonces, cuando se encuentra, cuando se encuentra aquí en la posición X igual a 40, la fuerza vale 40. Entonces, calculemos, calculemos el área, ¿no es cierto? Me están pidiendo el trabajo de la fuerza F y el trabajo de la fuerza F de 0 a 40 es el área debajo de esta gráfica, el área debajo de esta gráfica. Sería un trapecio rectángulo, base menor 10 más base mayor 40 sobre 2 y por la altura. Sería 40 más 10, 50 entre 2, 25 por 40. La respuesta sería 1,000 joules. 1,000 joules sería, la respuesta sería entonces la alternativa B, la B de Bryce. 1,000 joules es el trabajo de la fuerza F desde X0 hasta que la aceleración sea 5 metros por segundo al cuadrado. Y eso ocurre en la posición X igual a 40. Muy bien, justo, muchachos, acaba de tocar el timbre aquí en el local de Santa Marta. Y vamos a ver quiénes respondieron su respuesta acá. Casi, 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 por ahí casi. Jóvenes, muy bien, muy bien. Hemos resuelto problemitas muy bonitos, chéveres, interesantes, problemas de nivel, porque solamente lo ves aquí en la mejor academia pre-universitaria de todo el sur, la academia de Bryce. Jóvenes, vamos a cerrar también aquí nuestra transmisión.